¿Qué es la responsabilidad del organismo? Ya que al hacer el cambio de drenajes y de tomas de agua y de redes de agua, pues lógicamente se genera una nueva infraestructura en las calles de la ciudad. Y aprovechando que contamos con ese apoyo de la ciudadanía y que ha estado puntualmente pagando sus aportaciones, pues hoy día arrancamos ya la avenida Constituyentes, que va a ser intervenida totalmente en concreto hidráulico, desde Carlos Paz Estil hasta Pedro Ramírez Vázquez, que es un gran tramo y que va a ser yo creo que una de las vialidades que se van a convertir en las más importantes aquí en la zona sur de la ciudad. Pero además de eso, ya incluimos redes de agua para la colonia Villa Olímpica, que era una deuda que tenían desde hace muchos años con esos colonos. Y además 11 calles más que se intervinieron por medio de un programa que en conjunto con el ayuntamiento logramos conjugar, en donde la inversión total es de cerca de 8 millones de pesos y donde se están cambiando todas las redes de agua, drenaje, pero además están cambiando los empedrados zampeados que les llaman. Adicional a esto, nosotros agregamos otros 2 millones, aparte de la aportación que hicimos al ayuntamiento, para cambiar de una vez todas las redes de drenaje y de agua también. Entonces esto lleva a un número de casi 10 millones de pesos en nueva infraestructura en redes.